Estoy vomitando el corazón en cada frase, sin ir en reversa, pase lo que pase No vengas a hablarme como ese amor e Ignace, esperando el momento, déjalo que pasa Ahora game, vuelve en el game, como el recuerdo, del momento en que la pierdo El que no llora se va riendo, mientras siga viviendo, escribiendo y bebiendo Sigo financiando con amor lo que hoy en día me mata Dando mi mundo entero por no querer ser un atlas, empeñando el corazón de oro por falta de plata Sigo el lobo solitario y ando por culpa de gatas ¿Qué me vas a hablar de mí que no conozca, bitch? Que sigo siendo un mal ejemplo y un error pa' ti, capiche No siento rock y no busco ser nuevo hit, mis depresiones en botellas empezaron a sofrir Y digo sí que me la coman entera si no les gusta Mi grupo sigue fuerte en la city lo que les gusta Si sigue ese camino solita se les incrusta Sigo siendo el más zoteado entre cientos hijos de puta nada Yo soy de coca y ron alcohólico por profesión Sin ir directo el éxito no sé la dirección Perdido por encontrarme, ¿entiendes? Yo no, si menciono a quien detesto van volando de la O Estoy vomitando el corazón en cada frase Sin ir en reversa, pase lo que pase No vengas a hablarme como se muere y nace Esperando el momento, déjalo que pase Dos horas al game, vuelven al game como el recuerdo Va, del momento en que la pierdo Va, el que no llora se va riendo mientras siga viviendo Escribiendo y bebiendo Párate con las ganas que dejamos en vela Que sé que la tragan toda y yo no trago sus novelas Solo felan como si tantos pez vuelan a su falta de atención No busco ser nueve estrellas sino toda su constelación Voy al paso del que triunfa sin querer Y yo queriéndote, también odiándote a la vez Voy tachando el calendario, cuánto queda, cuánto falta Ya no sueño con volar sino en el vuelo de su falda A su cruel falta lo que a la mía le sobra Con el micro en mano vamos manos a la obra Con botella y sin corona yo me siento un rey Sin dinero en los bolsillos voy ganando el game Sé que suena extraordinario y sin darle play Con el corazón hip hop a pongo el rap por ley Estoy comentando el corazón en cada frase Decidir en reversa, pase lo que pase No vengas a hablarme como se muere y nace Esperando el momento, déjalo que pase No se da game, vuelve en el game como el recuerdo Ah, del momento en que la pierdo Ah, el que no llora se va riendo Mientras siga viviendo, escribiendo y bebiendo No se da game, vuelve en el tiempo, solo se da game, lo que pase No se ve ol RC went y se va a ver No se vea pengen lo que pase Chega de nuevo k меся